Una bonita cueca me invitó a bailar una chiquilla. Nos pusimos alcohol gel y nos aseguramos la mascarilla. Paseo metro y medio y no nos dimos ni el brazo. Más asegurado donde, hasta marcamos el vaso. Marcamos el vaso y sí, también servicios y platos. Nos cuidamos la salud y tenemos fiesta para rato. Y recuerda, para un 18 seguro, sigue las medidas de seguridad. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!